¿Qué tal amigos míos de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy el crítico del terror y le doy la más cordial de la bienvenida a este vídeo donde como pueden ver en el título estaremos hablando de la película La noche devoró al mundo de Night It's the World o en francés porque es una película francesa La nuit a devoré le monde, espero decirlo bien porque luego me regañan por la pronunciación porque no sé francés pero bueno, esta película se estén aquí en México el viernes pasado y estaremos hablando hoy aquí en este vídeo, antes de entrar en materia ya saben suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle like, pasen el vídeo, el canal y vamos estamos por los 2300 suscriptores, por ahí vamos ya está ahí disponible el corto teorífico número 3 de George A. Romero los invito a que lo vean, ahí está en el canal y pues bueno, acuérdense que tenemos este viernes el live stream teorífico número 51 especial de Escalofríos el letreo de la oscuridad y los cuentos de la cripta para que estén atentos a ese live stream nos acordemos todos de los buenos tiempos que nos dieron esas tres series y el live stream 52 la otra semana celebrando un año del live stream con ustedes es el segundo especial de relatos teoríficos para que pues también me vayan enviando sus relatos si quieren que compartir con nosotros sus relatos, si quieren que los leyamos los leyamos, quieren que los compartamos en el live stream teorífico déjenoslos ahí en la bandeja de entrada de la página oficial de Facebook de Crítico del Terror así se llama Crítico del Terror o mándenlos al correo crítico del terror arroba hotmail.com y ya con eso participarán en nuestro segundo especial de aniversario de cuentos de terror de relatos teoríficos, así que bueno, estén pendientes La noche devoró al mundo, película francesa de terror de 2018 esta película se estrenó el 13 de enero de 2018 en un festival Festival Premières Plaines de Angers, algo así se dice en francés la dirige Dominique Rocher y actúan primeramente tres personas actúan Denis Lavat, que es un lacer de un zombie está Andrés Daniel Sinlay, que es el protagonista y bueno, este, Gorsifet Farahani, algo así se llama la chava que aparece también en esta película y bueno, ¿cómo empezamos a hablar de esta película? bueno, este director Dominique Rocher quiso hacer con esta película un, yo le llamo experimento, porque creo que así hay que llamarlo o quiso intentar dar un punto de vista diferente a la animación zombie porque cuando hay una animación zombie, por lo general, pues las personas, lo que piensan es en salir, en no quedarse en su casa porque no es segura en buscar sobrevivientes un grupo, aunque sea ser un grupito pequeño, pero que se apoyen entre sí buscar algún lugar que esté libre de la infestación, buscar ayuda o sea, lo menos que piensas es en quedarte en tu casa, ¿no? y esta película trata de eso, trata de un hombre que se llama Sam que va al departamento que compartían con su exnovia ahí en medio de París, esta película se desarrolla en París va al departamento, se cuenta que hay una fiesta, ya su exnovia tiene otro novio y todo, y él nada más va por unos cassettes porque él es músico él es músico, entonces él quiere recuperar sus cassettes y las chaveses sí están ahí en el fondo, se va hasta el fondo del departamento en un cuartito, creo que era como su estudio, algo así y por una situación ahí como medio rara, se queda dormido y cuando está dormido, llegan los zombies y pues, por eso se llama la noche de volver al mundo porque en la noche, mientras él estaba dormido pues ya el mundo que él conocía, por lo menos que es esa ciudad de París que es donde él vivía, pues ya no existe ya son puros zombies, toda la gente que estaba en la fiesta algunos están ya muertos, son cadáveres, otros son zombies incluido su mujer, la que era su mujer, su exnovia y pues, ahí él decide pues, lo que decide la película y es donde está la polémica donde divide a la crítica es que decide, básicamente, vivir en el departamento y defenderse y defenderse lo mínimo posible, pero lo que quiere él es sobrevivir entonces dice, quiero sobrevivir, no voy a salir a buscar a nadie voy a estar aquí en el pinche departamento él agarra y ya que controla la situación busca, pues, víveres encuentra un montón de víveres en los otros departamentos porque es un complejo, muy grande departamento es un edificio grande de departamentos y él se queda viviendo en un departamento en un piso superior aprovechando que los zombies son estos zombies de aquí son tipo George Romero que son como bobos no son veloces, no tienen agilidad no corren, son lentos y torpes y se aprovecha de eso este chavo y nada más, no toda la película realmente ves a él, cómo sobrevive cómo se las va arreglando y nada más vemos cómo come cómo lo hace para bañarse cómo lo hace para para no volverse loco porque como él es músico lo intenta luego hacer música con objetos para no perder la razón porque como está solo obviamente el ser humano es un ser vivo que necesita tener contacto con otros si tienes contacto con otros te vuelves loco empiezas a perder la mente entonces se roba un zombie vamos a decir que se roba o deja atrapado un zombie en un elevador y hace pláticas con él le pone de nombre Alfred y empieza a hablar con él y todo y este y de eso es la película para no volverse loco hace eso y de eso es la película eso es es el punto de vista del sobreviviente que se queda que no sale a buscar ayuda que no no toma la iniciativa sino que se queda y contempla cómo está el desmadre y es un ejercicio de introspección hacia el personaje principal que es Sam y ahí es donde creo que la película falla porque no para que sirva ese ejercicio de introspección y que nosotros necesita que nosotros formemos una este seamos empáticos con él que él nos gane y eso es lo que no la película no logra porque más que hacer que él más que hacer que nosotros empaticemos con él nosotros yo por lo menos se lo acabas como odiando te fastidias porque primero llega una fiesta le vale madres no entra a la fiesta él además tiene sus pinches casés con eso pues sí sobrevive después de que sobrevive no hace ningún intento por buscar a alguien que esté vivo ve a alguien que puede estar vivo en el edificio de enfrente y le vale madres no quiere salir ya sea por miedo o porque no tiene el impulso porque está muy cómodo porque el departamento esta película convenientemente le deja un departamento es todo convenientemente porque para su fortuna está en un departamento poca madre grande donde puede correr donde puede hacer varias cosas convenientemente es un complejo departamento es un edificio grande de departamentos y puede robar sacarse la comida de todos los departamentos y vivir un buen tiempo razonando los víveres o sea convenientemente la película funciona porque si fueran otra si están en una casa común y corriente pues obviamente no los sumisentaría entonces eso me parece que falla entonces nosotros no empatizamos con él está ahí viendo como pasan las cosas y no hace nada hasta que ve a un gato lo quiere salvar y quiere meterlo pero cuando ve que está muy cabrón la cosa mejor se mete y ya le vale más ese pinche gato como que trata la película de que empatizamos con él cuando va y cubre los cuerpos de la gente que vivía en ese departamento de las personas que vivían en ese departamento que eran la familia el papá que es el zombie que tiene atrapado que creo que es un doctor porque él descubre que es un doctor a través de pues el personal de la casa y creo que los cuerpos es el de la mamá y del hijo el hijo es baterista entonces para él o sea otra vez convenientemente el hijo del departamento donde él elige vivir es baterista entonces eso le ayuda a luego tocar la batería y pues distraerse porque él busca eso distraerse no pensar que está solo ¿no? es un ejercicio raro difícil de digerir porque la película es muy lenta tiene momentos muy aburridos porque no pasa absolutamente nada tú quieres que pase cosas y no pasan te frustra este güey porque no hace no tiene ninguna iniciativa no es que la vez la iniciativa de hacer algo distinto porque uno yo digo por ejemplo en mi caso yo digo si estoy atrapado así trato de hacer un plan ¿no? digo a ver voy a estar aquí un mes me administro hago una mochila con los vivos suficientes y salgo a buscar salgo a buscar a ver si encuentro otros sobrevivientes trato de salirme de la ciudad a ver si nada más es cosa de la ciudad porque él no sabe él da por sentado que es toda la ciudad y ha valido madres todo y que toda su familia está muerta y está solo por sentado eso y no sabe si eso es verdad o no y este güey nunca hace un plan así de voy a salir tal día voy a tratar de ver si encuentro otro sobreviviente hasta que pasa algo al final de la película vamos a los spoilers para decirlo es cuando más o menos reacciona pero bueno lo que tengo que saber antes de ver la película es que sí es eso es una película diferente de zombies aunque yo creo que no yo ni siquiera la pondría como de zombies la pondría el drama personal de un tipo que se queda solo en una invasión zombie y pues veamos como vive como se va volviendo loco como va tratando de evitar volverse loco y ya eso es lo único interesante de la película porque ahora de eso no pasa nada la recomiendo que la vayan a ver si están buscando una película de zombies esta no es una película de zombies común y corriente entonces no vayan con ese pensamiento de ver zombies aquí no van a ver viscera sangre no van a ver no van a estar viendo muertes no van a estar viendo nada de eso entonces no van a encontrar aquí sangre no van a encontrar aquí nada de eso no van a encontrar lo que es una película de zombies no es una película una película de zombies es frenética todo el tiempo está en movimiento aquí no es una película lenta sin casi ningún movimiento contemplativa entonces bueno si a ustedes les gusta ese tipo de películas adelante si no yo no se la recomiendo para nada realmente no hasta me sorprende que la Kitty que la diga que es la siguiente obra importante el cine que no esta película no descubrió ningún hilo negro no descubrió nada importante en el género no es nada fuera de lo común es pertenerse a ese tipo de películas que yo les llamo pretenciosas porque pretenden encontrar un hilo negro y que a partir de ahí se genere un tipo de cine o algo así esta película pretende eso pero no a mi realmente me aburrió salí fastidiado salí molesto porque yo quería ver un tipo de película porque además la película se burla de ti eso es lo que voy a decir en los spoilers ya voy rápidamente a ellos entrando a los spoilers la película cuando digo que se burla es porque al final su subconsciente le hace imaginar que bueno entra una mujer entra una mujer él la mata porque entra la mujer en la noche y le tiene una escopeta en su cama la mata es comprensible pero su subconsciente imagina que sobrevive entonces él imagina que sobrevive la chava y ahí tiene un poquito de interacción tiene otra de sus 5000 escenas donde hace música que es frustrante eso con ella y luego ya se da cuenta la chava el subconsciente a través de la chava le dice que tiene que salir le dice ¿sabes qué? sal tú no sabes que haya más adelante la chava dice yo prefiero salir y tomar el riesgo a seguir estando aquí porque ya el edificio ya no es seguro porque ese güey ya se venían los zombies y ese güey los trajo otra vez con la batería entonces y aparte se viene en un botonal entonces ya se ve una situación en la que tiene que salir y por fin ya que el tipo sale para no ser esto largo se va a otro edificio consigue irse a otro edificio sonríe que está ahí y que por fin salió y ya tiene las agallas y dice ya se la salí toda la película es tratar de que ese güey encuentre las agallas y el motivo para salir del edificio y buscar una alternativa y ya cuando hace eso la película se acaba entonces como que la película te dice a él te llevó a este punto ahora tú te imagínate el otro imagínate ver qué pasa después y te dices no mames güey o sea una hora y media de ver un güey haciendo nada para que al final sí finalmente haga algo y veamos un poco de acción y ya veamos lo que llegamos al punto a lo que la película quiere llegar veamos que ya se va a hacer una película va a haber un poco de acción vamos a tratar a ver si podemos entender por qué llegan los zombies y se acaba la película es así ya llegamos a este punto ya salió ya contó el valor ahora tú imagínate lo mames eso a mí me parece que es un insulto a la gente es un insulto a las personas y por eso veis la película que me gusta no tengo la intención de volverla a ver tiene planos muy bonitos la fotografía está muy padre eso sí pero pues no la verdad es que yo no recomiendo esa película sin decirle spoilers les conté todo porque esa es la película no tengo ni que contarles spoilers la película es como se las conté pero bueno ustedes díganme qué opinan de la película déjenme sus comentarios manita arriba en el video ponga la campana para que recuerde cuando subamos videos y bueno aquí seguimos nos vemos pronto en el siguiente video acuérdense siempre que el terror no es nada más un género el cine es también un estilo de vida nos estamos viendo ok bye y y y Gracias.